Bueno, muy bien, nosotros vamos a seguir con las informaciones. Y bueno, en este momento se desarrolla una reunión entre distintos sectores sociales y también la central obrera boliviana. Hay que tomar en cuenta que en horas pasadas se había tenido un acuerdo, la firma de un acuerdo entre el Ejecutivo, el Gobierno, a la cabeza también del señor Arturo Murillo, Ministro del Gobierno, y los distintos sectores sociales, el Pacto de Unidad, los interculturales, se sucede la misma central obrera boliviana para pacificar el país. Se tiene que conformar comisiones, la liberación de los detenidos, parte de los acuerdos, los mismos se van a desarrollar en las siguientes horas. Las organizaciones sociales y el Pacto de Unidad firmaron un acuerdo y viabilizaron trabajo para liberar a los detenidos y aprobar una ley de pacificación. A través de ese acuerdo, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia informó que se prevé además la creación de una comisión de liberación de las personas que fueron detenidas sin haber participado de esas movilizaciones. Cada organización social, así sea área urbana, área rural, como en el caso del Alto y de las comunidades, los responsables, dirigentes, están ya elaborando sus listas. Y en eso hay que priorizar. Esa lista está como va a estar, como les decía, va a estar en una comisión conjunta. Entonces, en función a eso, en cumplimiento a este acuerdo, nos vamos a apersonar a la autoridad competente donde están detenidos nuestros hermanos. El Ministerio de Gobierno fue el escenario de la firma de un acuerdo de pacificación trabajado con sectores sociales desde el pasado fin de semana y que inmediato da paso al trabajo para la liberación de los detenidos. Para ello, las organizaciones sociales firmaron dicho acuerdo. Sin embargo, ahora se reúnen también en la Central Obrera Boliviana diferentes delegados y ejecutivos de las organizaciones sociales para analizar el acuerdo firmado con el Ejecutivo. A estos compañeros, y deben ser, por eso se ha formado la liberación, una comisión se está conformando para tratar caso por caso de nuestros compañeros. Habrá personas también infiltrados que también han usado, eso nos lamentamos mucho de estos señores, pero sí de nosotros, nuestros afiliados, sabemos que son inocentes, vamos a pelearlo hasta el último momento para que sean liberados. Recordemos que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y el dirigente de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, firmaron la tarde del lunes el documento que recoge las demandas de los sectores que exigen que desde este martes se proceda a la liberación de los detenidos en La Paz, Cochabamba y otros lugares donde existieron actos de violencia.